10 segundos en las puertas, gritaba el anunciador 10 segundos en las puertas, gritaba el anunciador Los caballos en las trampas Los caballos en las ruedas ¡Gracias! ¡Vamos! Uno y uno agarramos ¡Yo voy a hablar de acá! Se le abriría ¡Vamos, de este lado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, de este lado! ¡Señor! ¡Señor! ¡Hey! Tantito para allá, sí, no importa. ¡Hey! ¡Hey! Y el carril en su esplendor, las carreras de caballos, de lo bueno lo mejor. Ya nos vieron por el Satebo, en Culiacán y en Tejano, para los gallos está el fresno y pa' carreras Durango. No hay cosa que más nos guste, que las patas de un buen cuaco. De caballos mil historias, hay pérdidas y ganadas, la palabra es la base en cada una de las jugadas. Pa' los tratos son los hombres, y pa' los hombres las damas. El chamán payaso gold, el chesero morralizo, caballos de gran historia, bien clarito lo han dejado. No se debe darles contra, pues nos puede salir caro. Y un puro video a Durango, mi compa Irmín, y que sigan sonando a los aferrados de la sierra, mi papá. Estamos en el último, ¡susupertos! ¡Despira el último! ¡Está cerrado! ¡Está golpeando, señores! ¡Suelte para todos! ¡Despira el último! ¡Susupertos! ¡Despira el último! ¡Despira el último! ¡Suscríbete al canal! Nos van a transmitir Ya me voy, ya me despido Con rumbo desconocido Para donde haya jugadas Ahí nos verán seguidos Viva Durango, señores Y aquí se acaba el corrido Voy a cantar un corrido La historia me la contaron Es de un caballo ligero Lleva por nombre el guisano En la cuadera doble jota Es donde tiene su establo Cuando compraron el cuaco Tenía carrera amarrada Esa fue la condición Que en la carrera jugara De sus pezuñas el cuaco La estrella muy maltratada Juan Meraz que de la cuadra Es el dueño y el pasor Carreras de caballos Ideos Durango Síguenos en Facebook Youtube e Instagram Carreras de caballos Carreras de caballos Carreras de caballos Carreras de caballos ¡Gracias!